Víctor Contreras Así subía el primer peldaño de la escalera al éxito. En 1989 empezó comprando tela y mandando a confeccionar polos que él y su familia vendían. 17 años después es el general de su propio ejército de mil trabajadores distribuidos en sus 43 tiendas Joll's Fashion. Martin Ripple nos cuenta esta historia. Una indignante injusticia le cambió la vida al suboficial técnico de tercera Víctor Contreras, amante de su patria y héroe de guerra. Una injusticia que hasta ahora nadie paga. Sí, esta historia comienza exactamente igual a tantísimos dramas en nuestro país, pero termina distinto. Porque Víctor se encargó de diseñar, confeccionar si se quiere, su propio camino al éxito. Si yo cojo esa corneta y lo rompo de verdad, es tanta la cantaleta que no con mi descansa, ni papá trabaja. Yo creo que es uno de los ganchos porque las mujeres buscan demasiado, como dijo Martin. Resaltar esa parte de su cuerpo. Sí, le gusta remarcar mucho esa parte de la mujer. De marchar bajo el son de las tarolas, ahora este suboficial marca el paso de la moda. Víctor Contreras es el genio, creador y próspero dueño de Joll Fashion, una popular firma de ropa femenina que raya entre aquellas que por poco dinero quieren lucir el cuerpo perfecto. En otras palabras, un éxito rotundo. La marca es buena, buena es la marca, sobre todo tiene garantía porque es una marca recomendable y luce bien, entalla en el cuerpo. ¿Y si ese modelo levanta? También se lo levanta. ¿A ti te gustan los modelos? Sí, me encantan. ¿Sí? ¿Te gustan? ¿Por qué te gustan? Porque son súper cómodos y súper chéveres. ¿Este te gusta a ti? ¿Sí? ¿Alguno otro también? Este y este es el este. ¿Cuánto cuesta? Dos por quince soles. ¿Dos por quince soles? ¿Y qué te parece a ti? ¿Un precio? Sí, súper bien. ¿Sí? Sí. Este es como un fast food de la ropa, o sea, como un McDonald's de la ropa es esto, ¿verdad? Sí. Uno entra, agarra algo, pasa por casa y se lo lleva y así la gente va a entrar y se va a abrir. Así es, así es. Y para eso tenemos que estar pues todos los días sacando novedades, ¿no? Porque tenemos el mismo público que te puede comprar interdiario, diario, ¿no? Como que en almuerza vienen y se compran un polo. Así es, así es. Con más de trece mil prendas fabricadas y vendidas al día entre polos, blusas, casacas, minis, microminis y sobre todo jeans famosos por realzar los atributos femeninos, Víctor ha dado vida a un verdadero fenómeno de la moda popular, un fenómeno que jamás soñó alcanzar durante las largas noches de la guerra. Me da pena recordar, pero a la vez orgullo. Me da mucha pena recordar mis inicios, pero a través de los años olvidé. Y cuando me recuerdo, me da nostalgia. Fue muy enficionado. Así es. Por eso yo trato de apoyar a las personas que lo necesitan. El suboficial Contreras empuñó su AKM durante el conflicto del falso Paquilla, es decir, los enfrentamientos contra el Ecuador de 1981. Estamos en el río, no teníamos que comer y pescamos con fusil. ¿Pesca con fusil? Sí, sí. O en las noches, cuando no se podía dormir. Cuando avanzaba una luciérnaga pensaba que el enemigo estaba atacando, porque la oscuridad era terrible, ¿no? Entonces, atento a cualquier sonido, a cualquier movimiento. Son experiencias que de repente a uno lo hace madurar. Si algo le gustaba en aquellos años militares al técnico Contreras, y aún le gusta a don Víctor, son los helicópteros. Y fue esta pasión justamente la que terminó provocando su salida del ejército. En 1989, luego de 13 años de servicio destacado, aprobó un examen para estudiar pilotaje de helicópteros en Rusia. Pero por esas comunes injusticias que tiene nuestro país, nunca viajó. De pura decepción, Víctor pidió su baja y a los 34 años estuvo como a los 17, en la calle. Solo que ahora tenía una familia que mantener. Durante algunos años vendió polos, hasta que finalmente se animó a confeccionarlos él mismo, con una máquina casera. Bautizó a la empresa Yol como su segunda hija. Y entonces la vida, al fin, le sonrió. Hablar de mil dólares era difícil. Yo de repente, como en algún momento dije, yo empecé con un capital de mil soles. Estamos hablando de 300 dólares. ¿En el año? 93. 93. 93. Han pasado 14 años. 14 años. Y ahora hablamos de capital de... 10, 15 millones de dólares. Víctor tiene ahora dos fábricas equipadas con 300 máquinas de última generación. De ser suboficial, pasó a comandar un batallón de mil trabajadores, muchos llegados de Huancayo, como él, a los que les da la oportunidad de aprender un oficio. ¿Qué estarías haciendo ahorita en Huancayo si te hubieras quedado ahí? No sé, la verdad ya había tenido, no sé, mi hijo, no sé. ¿Ya tendrías un hijo? De repente, ¿no? Porque es un poco como decir, es alejado. ¿Tú ya tienes tus propios proyectos? Quizás sea con lo que has aprendido acá en algún momento. ¿Tratarás de hacer algo por tu lado? Claro, ahí estoy juntando cosas para que pueda hacer algo. Así como el señor que también, poco a poco, fue creciendo, ¿no? Yo creo que la clave es... Cuando uno crece con capital propio, uno va avanzando muy lento, porque no tenemos acá otra forma de incrementar tu capital de trabajo. O sea, con préstamos, ¿sabes para...? Sí, con préstamos, y los préstamos son limitados de acuerdo a... A tu capacidad. A tu capacidad, a tu capacidad de empresa. Este es el trabajo que están desarrollando ahorita. Con la necesidad, hincando de un lado, y la confianza en sí mismo empujando del otro, Víctor pidió préstamo sobre préstamo para comprar máquinas. Al mes, sus fábricas cortan, remayan, cosen o bordan unos 250.000 metros de tela. Tanta como para alfombrar la Panamericana, desde el centro de Lima hasta Pisco. ¿Cuántas minifaldas salen estas...? Acá por lo menos debe estar saliendo 2.000 minifaldas. ¿2.000 minifaldas? Así es. ¿De cuánto? ¿Esto nomás? Sí, de eso. ¿De esto? ¿Solamente de esto? Nada más de eso. ¿Cada vez tienen menos tela las minifaldas? La colección Primavera Verano 2008 ya está lista, siempre con el sello que ha hecho conocida a Yol Fashion como una marca destinada a levantar la moral femenina. Estamos viendo el strass, las aplicaciones de strass. Los cortes que tiene el pantalón en la pierna, hace que la pierna se vea más marcada, más... ¿O más larga? Como más larga, la estiliza más, hace un tema de... Y puedes apreciar, por ejemplo, mire este bordado, ¿no? Es un bordado que marca mucho la parte de la pompa de la mujer. ¿Una de las prendas que más salen estas? Sí, estas son las que más salen. ¿Sí? Sí. O sea, a la mujer le interesa mucho marcar eso. Mucho marcar eso. Esos son los que levantan, ¿verdad? Sí, levanta, pon. Es un éxito, es un éxito de ventas ese. Bastante, bastante. Creo ese es un gancho importante para nosotros. El éxito de sus diseños le ha permitido a Víctor abrir 43 tiendas, 22 de ellas en Gamarra. En uno de sus locales, cuyo metro cuadrado es más caro que en Nueva York, vende 900 prendas diarias. Ella es mi hija, John. La que inspiró el nombre de la empresa. Sí, de la empresa, de la marca, claro. ¿Cómo te llevas con ella? ¿Te llevas con ella? Con todos mis hijos de maravilla. Su hija, John, vive hace años en Estados Unidos, pero conoce bien el éxito de su papá. Y quién sabe, tal vez termine comprando la ropa que lleva su nombre en los supermercados gringos. Ya que con otro préstamo, Víctor ha renovado maquinaria y espera que el TLC le abra ese mercado. Por ejemplo, esta máquina hace solamente el ojal del pantalón. ¿Y cuánto cuesta la máquina? Esta máquina está a 18 mil dólares. Y así terminamos, tal como empezamos, solo que bastante mejor. ¿Hace cuánto tiempo, Víctor, que no se ponía ese uniforme? Del 89. ¿Del 89? Del 89. ¿Le han quitado el polvo? Sí, estaba guardadito. Claro. Lo conserva bien. Ahí lo tenemos ahí en el ropero, ¿no? Yo creo que es un bonito recuerdo. ¿Qué siente cuando se lo pone? Ah, mi corazón es verde. ¿Lo llevas con orgullo? Con orgullo, con mucho orgullo. ¿Qué tela es esa del uniforme? Ah, esta es una gabardina sintética. Sí, da calor. Da calor, sí, pero hay que soportar. Así somos los soldados, los cachacos, como nos llamamos. El suboficial Contreras, 18 años después del atropello que lo decepcionó, sabe que la vida se cobra a veces extrañas revanchas. Casi dos décadas después, con los pies en la tierra y no sobre un helicóptero, con una aguja y no con un fusil, Víctor, a su manera, también terminó haciendo patria. ¡Ay, mi afán! ¡Ay, dale! Nuestros anunciantes tienen algo importante que decirles, pero usted no se mueva al volver. Le llegó la hora al chino, todo sobre el juicio a Alberto Fujimori, que empieza mañana. Además, de vuelta al gimnasio. Y también, ¿por qué un chimpancé tiene más memoria que usted? Volvemos. Un chimpancé tiene más memoria que usted así. Gracias. ¡Suscríbete al canal!